... Buenas noches, 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Ya van 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días. Aunque lentamente se irá retirando, seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo, incluso más, especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo por temperaturas máximas superiores a los 44 grados en gran parte del centro del país. Mañana se repiten estos avisos porque las temperaturas, como decíamos, se mantienen o incluso suben. Hacemos un repaso de las temperaturas durante las últimas horas. En el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, han llegado a rozar los 50 grados. Más de 45 en gran parte del interior peninsular, con temperaturas que también superan los 35 grados en el Mediterráneo. Allí la sensación de bochorne es muy significativa. Todo el Cantábrico con valores máximos por encima de los 37, 38 y el Alto Ebro por encima de los 45. Tan solo se queda algo al margen de tanto calor la costa gallega. También en la meseta norte las temperaturas máximas superan de los 40 grados. Pero hoy nos queremos fijar en las máximas y en las mínimas. Vean Madrid. Hoy la temperatura máxima de 45 y la mínima de 28. De hecho, durante los últimos días las temperaturas máximas han estado entre los 44 y los 45 grados en la capital. Pero las mínimas han estado entre los 27 y los 29. Por eso, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que serían las horas de sueño, encontramos valores para dormir entre los 28, 29 y los más de 40 grados. Es difícil conciliar el sueño estos días en gran parte de España. Mañana sigue la misma situación. Seguiremos hablando de sol, de calimas en el Mediterráneo y tan solo algunos chubascos en el Pirineo. Hoy hemos querido salir a la calle para ver qué opina la gente. Es supercadero. Con mucho calor, pero bien. El calor está es guatado. Bueno, que hace muchísimo calor, es horrible. Tienes que estar tomando muchísima agua todo el tiempo y caminar buscando las sombras siempre. ¿La calor horrible? Pues va porque no estamos acostumbrados a tanto. Pues me da calor, ¿eh? ¿La sombra? ¿Usted cree que estos sudores son de la sombra? Con sombrero, protección solar, agua... ¡Agua, ayúdame, ayúdame! Porque si no es imposible. Vaya día de calor espantoso. Y mira que yo he vivido días de calor. Hoy hace 37 años que me casé y me acuerdo que fue 41 grados. Hoy nos parecería fresquito. Y entonces fue una temperatura récord. Pues Carmen tenía razón. Se refería a la ola de calor que tuvimos en agosto de 2010 con temperaturas altísimas. Los pronósticos del IPCC ya decían que las temperaturas iban a subir en el Mediterráneo. Temperaturas que podían subir incluso hasta 5 grados en algunos puntos. En España hemos registrado un aumento de las temperaturas máximas entre los 2 y los 2 grados y medio en el Cantábrico. Y entre más de 3, incluso en algunos puntos, más de 4 en las máximas. Pero también en las mínimas, temperaturas mínimas que han subido del orden de los 3 grados a lo largo de los últimos 30 años. Se ha incrementado el número de días cálidos. Se ha incrementado también el número de noches cálidas. Prácticamente todas las noches son cálidas en el periodo veraniego en gran parte del centro y del sur del país. Y se ha incrementado la longitud de las olas de calor. Cuántos días seguidos tenemos en temperaturas tan elevadas en algunos puntos, sobre todo del sur. Más de 10 días más de las olas de calor que teníamos antes. Y los pronósticos dicen que durante las próximas décadas seguirá el aumento. Este es el pronóstico para el Mediterráneo. Para finales de siglo las temperaturas continuarán subiendo. De momento nos quedamos a más corto plazo. El pronóstico para los próximos días sigue siendo de temperaturas elevadas, aunque irán bajando un poco. De momento, el jueves esperamos una jornada que seguirá soleada, con temperaturas que se mantendrán altas. Y volveremos a hablar de Calimas, las temperaturas elevadas con valores por encima de nuevo de los 45 grados en el centro y en el sur. En principio el viernes empezará a entrar un poquito de norte, con lo cual respirarán algo más aliviados en las comunidades del Cantábrico. Y ese descenso térmico supondrá que allí se finalice esa ola de calor que ha mantenido las temperaturas más altas de lo normal hasta 10 días en ese sector. Y ya de cara al sábado la novosidad empezará a entrar por el oeste del país, de momento sin precipitaciones, seguirá haciendo sol en el resto de España, pero las temperaturas en esa zona bajarán por debajo de los valores que consideramos de ola de calor y finalizaría esta ola de calor de 15 días seguidos en toda esa zona. Y acabamos como siempre con nuestro refrán meteorológico para la jornada y nos dice por San Lorenzo calor muy intenso. Ya lo decían nuestros abuelos que hoy es una jornada de mucho calor, estos años mucho más. Buenas noches. Gracias. I am Cristiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Fortunately, the vision of a future irreparably harmed by climate change does not have to come to be. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new, robust, global climate change agreement and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities and regions. Then we can arrive at a stable, climate-neutral future. I ask you to join me and the Climate Change Convention, to join WMO and the entire UN family and join the many, many people worldwide, working towards a climate-safe future. By acting together, we can safeguard a stable future and open untold opportunity. By acting together, we can make the world a better place for every man, for every woman, for every child today and for generations to come. Thank you. Gracias por ver el video.